Y me caía, me empujaron con violencia, para ver si me caía, pero las manos de Jehová, a mí me sostiene, pero las manos de Jehová, a mí me sostiene, me empujaron con violencia, para ver si me caía, me empujaron con violencia, para ver si me caía, pero las manos de Jehová, a mí me sostiene, pero las manos de Jehová, a mí me sostiene, me empujaron con violencia, con violencia Levanta tu mano y comienza a adorar, levanta tu mano y comienza a adorar. Y cuando tú lo adoras, algo por la vida comience, y cuando tú lo adoras, lo claro que comience, adora a tu Dios, 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 adora a tu Dios. Adora a tu Dios, 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 ad Al cuerpo incelador Se levanta con el asilio Levanta su mano ya no hago la riova Como un buen chiquito, aficial abadío Adora tu hijo, adora tu hijo, adora tu hijo Levanta el zapato, dijo bien, adora Levanta el zapato, dijo bien, adora Adora tu hijo, adora tu hijo, adora tu hijo Adora tu hijo, adora tu hijo, adora, se va a la pereza Adora tu hijo, adora, se va a la partida Adora tu hijo, adora tu hijo, adora, se va a la partida Adora tu hijo, adora tu hijo, adora, se va a la partida Adora tu hijo, adora tu hijo, adora, se va a la partida Adora tu hijo, adora tu hijo, adora, se va a la partida ¡Suscríbete al canal!